Hola, mi nombre es Denise. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. Actualmente soy practicante del área de Ingeniería de Procesos. Mi participación en el evento Harman Springs me permitió obtener una gran oportunidad aquí dentro de esta gran familia Harman y así mismo poder conocer más lo que esta gran empresa hace día a día. El evento yo lo considero muy importante ya que en la actualidad la mayoría de las personas utilizan o manejan redes sociales por lo cual es muy fácil poder llegar a más audiencia y poder darse a conocer lo que esta gran empresa hace así como las oportunidades que ofrece y de igual manera compartir las experiencias de las mismas personas que forman parte de esta. Mi experiencia durante el proceso de atracción de talento fue atendida de la mejor manera ya que siempre estuvieron apoyándome en cualquier duda que surgiera. Mi estancia desde que entré a Harman ha sido muy increíble. Es un mundo nuevo fuera de la escuela lo que estamos acostumbrados a ver en los laboratorios y en estos pocos días que llevo he aprendido muchísimo sobre el funcionamiento de toda una niña SMD. Hola, mi nombre es Denise y me atreví a vivir Harman Experience. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.